Hola, bienvenidos. En este video te enseñaré cómo hago mis guías pedagógicas en las clases a distancia o virtual. ¡Comencemos! Bueno, y hoy traigo una continuación porque esta es una segunda versión del video donde les estaba enseñando cómo hacer guías pedagógicas. La diferencia es que ya estamos en el año 2021 y varias cosas han cambiado. Bueno, para este año en el colegio donde yo trabajo diseñaron un formato para las guías. Entonces, si vieron el video anterior donde yo les enseñaba a hacer las guías desde cero, el diseño, todo, pues aquí ya me cambiaron la jugada porque ahora tengo que seguir el formato que maneja mi colegio, pero eso no va a hacer que yo le quite la parte como divertida y que las personalice para que mis estudiantes sepan que son mis guías las que están desarrollando. Entonces, aquí en esta parte pues hay un encabezado al nombre del colegio, al escudo del colegio, pero bueno, acá yo lo omití pues porque son datos un poco personales, pero bueno, supongo que en la mayoría de colegios pasa esto, que hay un formato como un pequeño encabezado donde está la información del colegio. Bueno, aquí no hay mucha diferencia al anterior, acá pues damos como la información general, el curso o el grado para el que está diseñada la guía, la fecha de entrega para hacer esta guía, el nombre del estudiante, pues en caso de que lo vayan a realizar de manera digital o si la imprimen para entregarla, pues también ahí se puede colocar el nombre del estudiante, el nombre del profesor, las asignaturas. Y sí, esta es una diferencia grandísima porque este año las guías que yo estoy diseñando, las guías que yo estoy diseñando son integradas, es decir que en esta guía debemos ver muchas asignaturas y los temas ya no los vamos a llamar temas sino aprendizajes. No, de hecho en una guía ellos van a ver español, religión, artes, comprensión lectora, todo ahí pegadito y ellos ni se van a dar cuenta que vieron cinco materias en la guía, pues esa es la idea porque en verdad es un trabajo bastante complejo. También aquí está el aprendizaje integrado y pues como les digo, como mis guías son ahora integradas dentro de esta guía, tengo que decir qué aprendizajes van a ver ellos acá. Antes yo colocaba el propósito de aprendizaje o el objetivo de la guía con lo que ellos iban a aprender haciendo esta guía, ahora ya no, ahora lo que coloco es el aprendizaje integrado, es decir que por ejemplo en esta guía ellos van a ver los medios de comunicación, también van a ver algunas técnicas artísticas como rasgado, pegado, collage, aunque yo me voy a centrar en una de estas porque si les enseño todas esta guía me va a quedar como de 20.000 hojas. Y también van a tener que ver un poquito sobre vocación, que esto tiene un poco de relación con la asignatura de educación religiosa. Entonces como vieron, aquí va a haber un salpicón de asignaturas dentro de mi guía. Ahora sí va a comenzar como el diseño. Antes en mis guías yo trataba de hacerles como un marco, un margen y las llenaba de colores, bueno esto no lo cambié del todo, a mí me gusta igual personalizarlas y yo trato de manejar cada guía de diferente color para que como que se identifique que esta guía es de esta asignatura y no se confundan. Pero pues bueno, eso ya va en gusto. Y la partecita de las márgenes y eso lo quité, porque definitivamente a una no le queda tiempo de hacer nada más sino guías. Entonces si me ponía a hacer la margen y que cuadrara todo, me quitaba un poco de tiempo, entonces aprendí también a ser un poco más productiva. Al igual, lo importante es lo que está dentro de la guía, pues el diseño y lo demás es muy bonito y todo, pero pues nos quita un poquito de tiempo y queremos aprovechar para hacer más guías. Ahora también usé, estoy usando ahora Bimoji, que es una aplicación que inicialmente yo la usaba en el celular, donde te deja escoger un avatar y tú le cambias la ropa y bueno, y pues esto yo pensé que solo se usaba en el celular hasta que un día descubrí la magia y me di cuenta que tú puedes descargar la extensión de Bimoji. Entonces si tú ya tienes la cuenta en tu celular de Bimoji, entonces simplemente es descargar la extensión, iniciar la sesión, que ya tú tienes tu usuario, pues ya la debes saber. Y ahora tú puedes ahí ver las imágenes, como tus emojis, los copias y los pegas en Word. Y esto está súper cool porque acá Bimoji tiene bastantes como gestos y como stickers. Esto va a hacer que la guía también sea un poquito más fresca, más personalizada y pues en el caso mío que tengo niños de primaria, hace que como que sea más llamativo. Entonces pegué mi sticker o mi avatar y al iniciar las guías lo que estoy haciendo es enviándoles como un saludo. Para escribir ese mensaje de saludo o como la parte introductoria de la guía, yo siempre voy a la parte en Word de insertar y trato de buscar un cuadrito de diálogo que señale a la muñequita que acabo de poner. Y siempre estoy tratando de jugar con los tipos de letras en la plantilla de Word. La verdad al comienzo me limitaba mucho porque pensaba que los documentos de Word pues al enviarlos a los padres como que la letra se iba a desconfigurar y demás, pero después aprendí que no lo pude convertir en un PDF y se va a convertir el documento en Word tal cual como una imagen, entonces ya no se van a correr las fotos ni la letra ni nada de eso se va a perder. Así también tuve en cuenta empezar a tener la letra grande, a veces por querer que las guías fueran más reducidas porque hay papás que imprimen o sacan fotocopias y pues eso cuesta, entonces como que estaba limitándome a dos, tres hojas, pero ahora me doy cuenta que no, es más importante la visión de los niños y hay niños que de verdad tienen mucha dificultad para ver las imágenes o leer la letra pequeña, entonces decidí mejor dejarlo amplio para que pues sea visible para todo el mundo. Pero sí, trato de darles como algunas recomendaciones como diciéndoles chicos en esta guía vamos a aprender a hacer esto y lo otro y lo otro y ya ahora sí viene como el desarrollo de la guía. Y para esto antes vamos a hacer una pausa. Listo, ahora sí vamos a la parte de qué voy a aprender y básicamente esto es como lo que nosotros en la clase presencial hacemos como la motivación o la parte de exploración, conocimientos previos, no sé tú cómo la llames y acá la idea es poner como dos o una, una o dos actividades muy sencillas, muy básicas como para más o menos ver el niño que conoce del tema que se va a dar. Entonces en este caso coloqué actividad 1 y entonces aquí coloqué algunos medios de comunicación y les dije que colorearan para que más o menos vieran o yo darme cuenta cuáles conocen y cuáles no. En otra actividad pues ya me enfoqué un poquito en los periódicos y revistas entonces yo me estoy guiando para algunas de estas actividades en un libro que se llama Reto de Gigantes, este es un libro que maneja el Ministerio de Educación Nacional aquí en Colombia y fue creado para los niños o para las aulas hospitalarias, es decir aquellos niños que por alguna discapacidad o accidente o X o Y razón no pueden ir al aula presencial sino que tienen que hacer sus tareas o sus trabajos desde casa como nos está pasando ahora. Entonces esas cartillas porque en realidad vienen como cartillas pues están no integradas pero si traen muchos temas pues están muy adecuados como al contexto porque es para que los niños las realicen solitos entonces están las cartillas creo que desde grado primero hasta quinto de primaria no sé si para bachillerato existen, la verdad no sé, desconozco eso pero si ustedes buscan por Google ahí las van a encontrar y salen como los archivos en Winrar como así, como un comprimido de todas las actividades porque es un documento bastante bastante pesado o sea vienen como 30 guías, 30 cartillas pero de verdad aquí tú encuentras de todo entonces yo trato de usar algunas de estas actividades pues porque traen imágenes bonitas ya vienen como contextualizadas a lo que los niños tienen que hacer listo, aquí básicamente como que continúo realizando y lo que les digo trato siempre de mantener una estructura creativa, colorida pero lo que les digo juego con la tipografía, con los tipos de letra, sigo colocando emojis o estos avatares como para darles esta frescura o como una apariencia como en los libros a veces los libros de primaria son chéveres por eso porque traen muchas imágenes y eso a los niños les gusta aquí en la actividad 3 también tomé una del libro de retos para gigantes lo que les digo este es un material súper buenísimo además tenemos internet y hay muchas páginas y sitios web donde podemos tomar herramientas para que nuestro trabajo sea un poco más sencillo tal vez lo dispendioso es buscar la actividad que necesitamos pero ya que tú la encuentras organizarla dentro de la guía va a ser más sencillo y acá viene un truquito porque por ejemplo esta cartilla está en un pdf y yo quiero tomar esta imagen entonces lo que yo hago es tomar una captura de pantalla en el teclado hay una tecla que dice impant algo así que está por arribita al lado, al lado de f1, f2, f por allá ahí está esa tecla con esa tú tomas una captura de pantalla luego te vas a paint y le das control v o lo pegas y ahí te aparece la captura que tomaste entonces aquí con este cuadradito tú vas a seleccionar la imagen y si de pronto hay algo que necesites borrar pues aprovechas y editas desde ahí desde el paint y recortas la imagen, lo copias o lo cortas y lo pegas al documento en Word donde estamos haciendo la guía y ¡tarán! ya tenemos la imagen entonces esta es una manera de adecuar como nuestra guía o el material que vemos en otro contexto para ubicarlo acá eso sí también les recomiendo si al finalizar la guía ustedes pueden colocar como la bibliografía o la webgrafía para pues respetar los derechos de autor ¿no? después de la exploración hay un pedacito donde yo les digo a los niños como que bueno vamos a copiar, a leer y a copiar esto en el cuaderno no siempre les pido que copien, a veces les digo que hagan un resumen, que hagan un cuadro comparativo o que hagan un mapa conceptual, también es bueno eso como para irles desarrollando esa parte como analítica y crítica de lo que leen entonces yo trato de hacerlo muy resumido como para no saturarlos de tantos temas entonces ahora sí le practico lo que aprendí y vendría a ser las actividades donde ellos van a practicar eso que les dijimos en la teoría yo trato de colocar unas 3 o 4 actividades de práctica como para que ejerciten eso que acaban de hacer y luego ya viene la transferencia, es decir donde los niños van a demostrar que fue lo que aprendieron básicamente para mí esto es como la evaluación si hicieron estas actividades bien, sin ningún problema, cool, es porque aprendieron si vemos que tienen dificultad, que como que no, de pronto ahí debemos hacer un refuerzo o algún tipo de tutoría específica para que el niño pueda entender mejor el tema entonces bueno acá les ubiqué para que hicieran un mapa conceptual como les dije mi guía es integrada entonces aquí trato de colocar como la integración de las demás asignaturas en toda mi guía hablé de los medios de comunicación y hasta el momento no he hablado nada de artes no he hablado nada de religión entonces aquí es donde toco el tema pero de una manera muy sencilla como que pum, les digo a los niños vamos a hacer esto y ya ahí se integran un poquito las asignaturas entonces yo lo titulé como un proyecto para mi vida pues porque vamos a hablar un poquito de la vocación y también de cómo podemos ayudar a los demás entonces busqué en el libro de retos para gigantes tomar la captura de pantalla recortar la imagen que quería colocar y pegarla en mi guía y adicionalmente pues si me sirve la misma actividad la escribo si no le puedo hacer una adaptación pues porque este mismo recurso me puede servir para abordar otros temas y por último vino la parte del collage entonces acá les pedí a los niños que por medio de un collage sobre sus emociones frente a bueno el tema que vimos anteriormente de la misión y la vocación entonces bueno así es como estaba haciendo mis guías también pues me apoyé mucho de imágenes de internet de los avatares de Vimoji que en verdad para mí estos han sido como un respiro dentro de la guía y por último pues la valoración del aprendizaje donde el niño ahí puede marcar si aprendió, si se le dificultó como que haga su autoevaluación del proceso a veces dejo en la parte de abajo como una nota como que al finalizar no olviden tomar la foto de las actividades y enviarlas a la directora de grado pues mis clases son por whatsapp entonces a mí me tienen que enviar las fotos de lo que hicieron pero si el caso tuyo es algún correo electrónico puedes colocarlo ahí, un número de teléfono de contacto, cualquier cosa o sea ya son como datos extra que ayudan como también a personalizar la guía y que los niños sientan esa cercanía con su profesor o profesora recuerda suscribirte a este canal por si aún no lo has hecho activar la campana de notificaciones por si aún no lo has hecho recuerda que yo soy Lina y este canal es siempre cool ok, los quiero, chao ¡Suscríbete al canal!